Hey, hey, entonces puedo rapear y sabes que yo llego Pero hago rap y no es alquedo como vos, pero vos no sos bueno Los bolsillos de rap yo los tengo llenos y vos vacío Hey, entonces quieren rapear con los bolsillos Este es el mamoncho que quiero hacer mucho Igual no sé qué flashearte, sabes que puedo entrar y voy a matarte Pero igual no hay más que son directas, bolsillos llenos y tiene frases de careta Pero igual no puedes tener que entrar, hey, doble, ¿cómo te va? Pero me parece que te va mal porque te enfrentaste conmigo, no sabré lo que te topas Pero igual, el premis aparenta, hey, entonces la verdad que se lo resuelva Bolsillos llenos y comenta con la presidenta Hey, voy a tomar, hey, la presidenta, hey, si lo conecta y tu mente no se alimenta Hey, vos entendés lo que yo no pierdo en mi talento, hey, la verdad es como ese yo lleno de rap Yo lo tengo lleno de conocimiento, hey, entendés lo que viene lento, hey Voy a ser como los dos prófugos que se escaparon, hey Gracias a la humildad de mi rancho hoy me anotaron Tengo los bolsillos vacíos, entendés lo que viene así, es mi desafío Lo gano y me llevo el trofeo porque es mío Si vos no ganás, hey, entendés lo que no pasas Después de estar con pelas, casa no la pisas Solo aparte de la costanera, me doy cuenta que sos una remera Y te mato con rima cerquera Y te dejo a la... Hey, ya, 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 ya Dijeron un poco libre, pero se se come la bronca y que increíble Ella está funcionando, pero se viene así Qué raro que no sacó las escritas, hey Entendés lo que no puedo ser más superficial Le pego el instrumental, después de esto te vas con la otra pierna muy mal Hey, te van a quedar las dos igual Igualmente te gano cómico eficiente Soy inteligente, soy más demente Hey, vos sos de la sustancia, pero la sustancia no te la aguantas Otro más que dice drogarse, pero no le alcanza Se droga con una afla, hey Te digo basta, raca, hey Entendés lo que vos, sos más boludo que los tres Con los de una, los tres Los seiscientos oficiales y yo tengo la inteligencia de los dos prófugos ¡Tiempo! Hey, es un frenesí, te fuiste con los prófugos Por eso quedaste así Entonces vos ya fracasaste Me parece que de pedo te anotaste Es el doble F, cuatro años en rap El progreso nunca lo encontraste Hey, sí, la verdad que vos sos re feo Escuchá porque yo soy ateo Entonces el bolsillo lleno ¿Qué me importa? No es que sea agrandado, pero te lo careteo Entonces ya pasé Entendés como en el VIX me deslicé Pero vos no tenés los bolsillos llenos Pero escuchá porque no gruño A vos lo único que te va a quedar lleno de la cara y de tanto disuño Ay, pero igual que quiero adivinar Entonces la verdad sabés que no vas a pasar ¿Por qué? ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa, Juanse! ¡Aplausos!